Taiwán invertirá 35 millones de dólares en países de América Latina, Europa y Asia en el 2019 mediante el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Anteriormente, Taiwán tenía relaciones diplomáticas con El Salvador y Panamá, pero este año esos países centroamericanos decidieron romper los acuerdos para aliarse con China y por lo tanto no recibirán el apoyo taiwanés. El último proyecto administrado por El Salvador fue el de geolocalización climático, lo cual será trasladado a Nicaragua. Según el secretario general del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán, Timothy Tai Xiang, los proyectos serán redistribuidos en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En noviembre, Honduras recibió de Taiwán 475 millones de dólares para ayudar a las comunidades afectadas por la sequía y las lluvias. La embajadora de Taiwán en el país entregó el dinero al director de la Comisión Permanente de Contigencias. Taiwán donó 700 millones de dólares a Nicaragua para mejorar el servicio de energía eléctrica en tres hospitales. El embajador de Taiwán fue quien ortogó el dinero al ministro de Salud de Nicaragua. La ministra mencionó que el país asiático ha donado insumos médicos que tienen un valor de 6 millones de dólares. Igual, Taiwán entregó 30 mil dólares en medicamentos para los afectados de la erupción del volcán de fuego en Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!